Tengo que ser honesto, nunca he sido alguien que sepa defender bien en el fútbol. Mi papá siempre me aconsejaba de cómo marcar, yo pensaba al revés, que se preocupen ellos de cómo marcarme a mí. Muy ofensivo, siempre fue un jugador muy ofensivo, de características desequilibrantes hacia el frente, nunca defensivas. Pero bueno, nunca sabes cómo la vida te va a poner alguna prueba y en ese momento me tocó de defensa debutar. La anécdota de que entra el vestidor y se me para frente a mí y me dice, párate, me paro, me felicita y me da una cachetada. Luego se voltea y me da otra cachetada, era su manera de mostrar cariño a sus jugadores. Y bueno, ni la sentí, la verdad sí le pesaba la mano, pero no la sentí mucho, estaba yo muy emocionado. Y pues con 18 años ya estaba yo representando a Yucatán con los venados. Creo que fue el momento más emotivo para mí en mi carrera futbolística. Hoy cuando necesito apoyo o requiero un consejo, solo tengo que cerrar los ojos un momentito y recordar lo que me decía y me platicaba. Y siempre voy a encontrar la respuesta correcta. Entonces en ese sentido siempre, siempre le platico a mis amigos y a la gente que pierde a su papá, que igual tuve un papá y también tuve un maestro de vida. Pero esa experiencia de regresar al fútbol profesional, cuando yo ya había decidido que no, después de un tiempo y volver a lograr estar en un campo, la disfruté igual mucho, mucho, mucho. No me arrepiento de nada, creo que estoy donde debo de estar. Estoy muy contento desde el frente en el que me toca estar parado, ayudar al fútbol yucateco, al deportista yucateco, al futbolista yucateco. Alcanzar lo que queremos, un título y después del título probablemente vendrán más títulos y de repente no ganarás, pero el club no puede ir para atrás, tiene que seguir avanzando. Soy futbolista, antes de cualquier cargo o cualquier situación, soy futbolista, me gusta el fútbol, tengo muchísimos compañeros que quiero, que son mis amigos del fútbol amateur de Yucatán. Lo siento, lo siento, me molestan las derrotas, me molesta no ser campeón mucho, de verdad, y también a mis compañeros directivos, también los sufrimos, los sufrimos. Somos los primeros que queremos estar en los primeros lugares, solo que las decisiones tienen que ser responsables, responsables en pro de todos los que pertenecen al club, no solo del primer equipo.